José Donaciano Morales y Mier Altamirano nació el 24 de mayo de 1850 en el municipio mexiquense de Ixtlahuaca. Fue un científico mexiquense alumno del Instituto Pasteur en Francia y construyó el primer horno crematorio en México. Se tituló en la Escuela Nacional de Medicina y representó a México en congresos de química y farmacia. Fundó el Instituto Médico Nacional y escribió artículos científicos. Su biógrafo es Joaquín Sánchez Blas y gracias a sus investigaciones conocemos la trayectoria importante de este químico y farmacéutico del Estado de México. Por otra parte, el pintor y escultor Fernando Cano nació el 29 de mayo de 1939 en el municipio mexiquense de El Oro. Las esculturas de Fernando Cano cautivan la sensibilidad y las emociones de sus espectadores al admirar sus creaciones en hierro forjado y soldado que recrean la belleza femenina, mostrando el fuego interior de la mujer. Fernando Cano ha recibido la presea Estado de México en Artes y Letras y el reconocimiento del Instituto Mexiquense de Cultura. Páginas del Bicentenario, Carlos Enrique Guzmán.